Hice una comida de los trabajadores y quería que los llevara yo para allá, pero ahora se va al lado de los automáticos, así la persigna, ¿no? ¿Es cámara, mera? Ahí está, aquí en la Huawei, en el final. Ese es Kodak. No, está con flinted. No, está con flinted. No, está con flinted. Gracias, doctora, por ti. Ya tiene el tema, aquí.